Y los invitamos a formar parte de la Ronde Manía Y en la danza sonre Ronde Manía Y oye este sabor Y no es la flecha ni el arco Sino el indio Y otra vez Sonte Sonte Y el saludo va Para todos los antemaniacos Y para todas las chicas Sonte Música 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 Música